¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un día más en la serie de Trópico. Espero que os esté gustando la serie y que os guste esta novedad que os traigo, que, bueno, me ha llegado la webcam, así que a partir de ahora veréis mi cara en los vídeos, en todos. Así que, bueno, allá vamos. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que quiero comentaros es que se me perdieron como 5-10 minutos de gameplay en los que, bueno, básicamente pasábamos de era, ¿vale? Bueno, de era, es un poco exagerado quizá decir era. O sea, pasábamos de la Guerra Mundiales a la Guerra Fría, ¿de acuerdo? Como podemos ver aquí, ahora han cambiado lo que eran aliados y eje, ahora es el bloque del este y las potencias occidentales. ¿Por qué? Porque, bueno, en los 5-10 minutos esos, básicamente, acabé de hacer la última misión que nos quedaba, que era entregar las 4 rutas comerciales, ¿de acuerdo? Pero, bueno, no os perdisteis nada, mucho más, ¿de acuerdo? Más que nada, bueno, un poco de comercio y tal, veis que tenemos mucho dinero, porque ha entrado un carguero bastante grande, y nada, bueno, pues sigamos. Novedades de esta época, ¿vale? Bueno, sobre todo la política, ¿de acuerdo? Bloque del este y potencias occidentales. En principio, vamos a ir con las potencias... Me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Las potencias occidentales, ya que, bueno, pues normalmente suelo ir con el bloque del este por... porque en la primera fase voy con los aliados, digo, pues venga, va por cambiar, pero vamos, vamos a ir con las potencias occidentales. Vamos a la embajada, que necesitáis, ¿de acuerdo? Cualquier ruta, ¿de acuerdo? Perfecto, mirando, viene bien. Potencias occidentales, alabar, pedir ayuda económica, más dinero, oye. Que... que nunca viene mal. De acuerdo. Vale, comercio, ¿vale? Cuando pasamos de era se nos va todo el comercio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que resetearlo, por decirlo así. Bueno, tenemos los puros, que estaría bien tener. A ver... Aquí armas, joyería... Joyería no tenemos, ¿de acuerdo? Es importante, bueno, es importante, más que importante, es bueno tenerla, porque es muy cara, da mucho beneficio, por lo tanto siempre viene bien hacerla, porque solo se requiere oro, si no me equivoco. Bueno, luego el ron, el ron, ya sabéis que el trópico exportamos al mejor ron del mundo. Alimentos enlatados también tenemos, perfecto. Aluminio, uranio, no tenemos, no tenemos. Tala, tela, petróleo, petróleo lo tenemos, perfecto también. Mirad, y encima vamos alternando, porque recordad lo que os dije. Es bueno caerle muy bien a uno, pero tampoco hay que caerle muy mal al otro, ¿de acuerdo? Se me han ido un par de partidas al traste justo por eso, porque me llevaba muy bien con uno y el otro no le hacía caso, porque claro, si no recuerdo mal, cuando vas tú comerciando más con uno, te ofrece más comercio. ¿Y qué pasa? Que al final, pues bueno, lo que mantiene tu relación en cierta manera es lo que comercias con él, ¿no? Porque aquí vemos, si le damos petróleo, 5 más de relación, menos 2 de con el otro. Por lo tanto hay que ir con mucho ojo con eso, ¿vale chicos? Porque si no, nos invaden y no se puede resistir la emasión de una superpotencia. Es decir, se acaba la partida. Y ahí ya sí que no hay vuelta atrás. De acuerdo, y bueno, dejaremos esta, ¿vale? Porque no tenemos nada que valga la pena. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver al inversor. Desbloquear espacio, nada. No tiene algo que nos interese. Estimular comercio. Bueno, va, vamos a estimular el comercio. Vamos a revisarlo de nuevo, a ver si nos ha dado algo interesante. Mirad, otra de ROM, perfecto, más ROM. Ya que tenemos dos, podemos cubrirlo, ¿vale? Vale, tenemos mucho dinero. Este dinero hay que usarlo bien para invertirlo en mejorar muchas cosas. Por ejemplo, ya sea la diversión, la... Bueno, lo que más flojo tenemos son las casas, ¿vale? Las casas, ya sabéis que es algo que... Al menos para mí me parece bastante complicado de cuidar y mantener. Porque veis, por ejemplo, aquí tengo 31 hogares disponibles, hay 77 familias sin techo. O sea, es un poco inexacto, al menos a mi forma de verlo, la forma de conseguir que todo el mundo esté contento en su casa. También hay que recordar que no es solo que estén habitados, ¿vale? Cada casa tiene su calidad, ¿vale? Por lo tanto, hay que cuidarla. Si tiene electricidad, su calidad será mejor, etc. Bueno, industria, de acuerdo. Vamos a hacer la fábrica de joyas, ¿vale? Porque solo necesita oro y oro lo tenemos para ganar un poco más de dinero. Bueno, la fábrica de joyas necesita electricidad, si no recuerdo mal. Así que vamos a ponerla aquí al lado de la estación eléctrica. Vale, vamos a usar ahora... Vamos a hacer un restaurante de comida rápida, ¿de acuerdo? Ya que, bueno, quieren ocio, pues les daremos ocio. Vamos a centrarnos un poco, para aprovechar en este capítulo, de intentar... Ya que estamos bien económicamente, todo parece funcionar perfecto. Vamos a intentar hacer que el trópico sea más satisfactorio para todo el mundo. Para todos los tropicanos y que todo el mundo quiera vivir aquí, ¿de acuerdo? Además, vamos a poner un restaurante de comida rápida aquí. ¿Veis? Por ejemplo, las tabernas están hasta arriba. Vamos a poner otro restaurante de comida rápida aquí. Aquí cabe, aquí, aquí, aquí mismo. Y una tabernita aquí, pequeñita, que quepa, estupenda. De acuerdo, novedad de esta época. Bueno, aparte de la electricidad... Mira, vamos a hacer un cine, que estamos aquí generosos. Vamos a hacer un cine. Que me gusta mucho a mí ir al cine, por lo tanto, vamos a dejar que el tropicano también puedan ir al cine. Vamos a ponerlo aquí. Estupendo, vale, chicos. Sigamos, vale. Importante, la medicina. En esta época ya se pueden hacer hospitales, ¿vale? Es muy importante hacerles hospitales, ya que es una forma muy fuerte de cubrir todo ese aspecto sanitario, ¿vale? Porque las clínicas están bien, pero no cubren todo. Mira, aquí tenemos un sitio que parece que lo hemos hecho a posta. Lo ponemos aquí y perfecto. 35.000. Vale, intentaré no quedarme negativo, ¿vale? Para, por si un caso, necesitáramos hacer alguna construcción concreta, ¿vale? Bueno, continuamos con... Miramos, a ver, un momento. Apoyo. Vale, capitalistas. Vale, los comunistas les caemos muy bien. No entiendo por qué, porque llevo toda la partida, toda la serie intentando caerles mal, pero bueno, les caigo bien. No le puedo hacer nada. Soy un tipo agradable. Así que, bueno, pues lo dejaremos así, ¿de acuerdo? Por ahora vamos a seguir con la misma dinámica. No pasa nada. Vale, ecologistas industrialistas. He hecho la constitución para centrarla para que la economía vaya primero, ¿vale? Así que contaminaremos bastante. Por lo tanto, los ecologistas se nos enfadran, pero bueno, tendremos dinero. No ganaremos tanto por turismo en zonas tan céntricas. O sea, habría que hacerlo más lejos, ya que con la contaminación la belleza del lugar cae. Pero bueno, tampoco es lo que más dinero nos va a dar. Así que no hay de qué preocuparse. Lo malo es que bajan la calidad de vida de los lugares. Así que, bueno, ahora nos encargamos de eso. Construimos un vertedero más adelante. Ahora vamos a hacer una catedral. Una catedral, a ver dónde... Que le llegue a todo el mundo a poder ser una catedral aquí. Porque, bueno, como podéis ver, claro, en esta zona ya es más complicado ir construyendo, ¿de acuerdo? Porque hemos ido ocupando todo y ya hay que ir construyendo hacia arriba. Bueno, hay que intentar alejar toda la industria de lo que es de aquí, ¿de acuerdo? Para que no se echen mucho a perder los cultivos. Pero bueno, sin más problema. De acuerdo, casas. Vamos a mirar las casas. Familias sin techo. El rico, ¿va? Que solo el rico solo hay uno. Biblioteca. ¿La biblioteca dónde está? Aquí arriba. Vamos a hacer una mansión aquí arriba, ¿va? Porque estoy viendo... Vale, sí. Lo que dijimos en el anterior capítulo. Vamos a hacer barracas aquí. ¿Por qué barracas aquí? Porque, si no recuerdo mal, hay muchos que son pobres. Que trabajan en... En... Hay varios que trabajan en... Ay, no me sale. En el fuerte. Vale, así que vamos a hacer aquí un conventillo. Aquí atrás cabe. Sería perfecto. Uh, aquí atrás cabe. Perfecto. Un conventillo aquí para que, bueno, por lo menos vivan, ¿vale? No les llegará los recursos mínimos, pero bueno, llegan. Comunistas. Establece la Constitución. Acepta el mejor país del mundo a los referentes a migración. Investiga la inmigración, ¿de acuerdo? Establece la Constitución. Acepta el mejor país del mundo a los referentes. Bueno, le doy a aceptar para estudiarla, ¿vale? No... Constitución. No comprendo muy bien a lo que se refiere. Supongo que se refiere a... A migración. Vale, aquí. Vale, entonces, bueno, hay que investigarlo todavía. Vale, tenemos aquí lo de los coches. Voy a construir otra biblioteca, ¿de acuerdo? Porque hay que aumentar la investigación bastante. Porque vamos un poco atrasados en ese aspecto. No es algo crucial tampoco. Depende de lo que busques, ¿vale? No es el fin del mundo, ni mucho menos. Pero bueno, hay que cuidarlo. Disculpad, ¿vale? Hay que cuidarlo. Y bueno, vamos a ponerla aquí mismo. Que encaja mejor y así lo perdemos espacio. ¿De acuerdo? Bueno, estamos esperando. Estamos perdiendo dinero, ¿de acuerdo? Muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque hemos construido muchísimo, ¿de acuerdo? 54.000 de construcción. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? O sea, estamos ganando también mucho dinero. Exportaciones, ya sabéis, botes, etc. Así que todo perfecto, todo genial. Todo maravilloso. A ver qué tal va. Los puros les cuesta un poco. Digo, los puros, el ron. ¿Por qué? A ver, tenemos aquí azúcar, azúcar. Vamos a hacer... Mirad, ya que hay... Ya que los... Vamos a seguir reforzando un poco más la producción de ron, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto. A ver dónde ponemos esto. Aquí. Bueno, espérate. Aquí no quiero quitarle tantos árboles. Aquí, otra producción de azúcar. Alta prioridad. Bueno, mirad, aunque estamos en negativo, voy a construirlo rápido, ¿de acuerdo? No, ya no me deja. He llegado tarde. Pues nada, que se construya rápido, sin más, y ya está. Bien, 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 va, 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 que entra el dinerito. Vale, a ver, algún edicto que nos interese. Coches gratuitos. El decreto cuesta 1.000 al mes. Pues por ahora, la verdad, es que no me interesa mucho. Estos dos están bien. Colonia penal está también bien. Tenemos aquí... ¿Cómo va la mazmorra? Un detenido solo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Posición de los militaristas está 100%, así que no hace falta. Vale, hay que ir poniendo... Bueno, los policías... Ahora haremos un estudio, ¿de acuerdo? Cuando nos recuperemos un poco del dinero, haremos un estudio de cómo está toda la zona de trópico, ¿vale? Que eso, bueno, si no os acordáis, se hacía así, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí, veis, por ejemplo, contaminación. Esta zona tiene mucha contaminación. ¿Qué pasa? Llegará un momento que esta plantación la voy a tener que quitar porque no me va a salir rentable tener el café aquí. Y por no decir, en algún momento será cuando recupere el dinero. Porque no me sirve de nada tenerla ahí. Apenas produce... Mirad, ahora tiene la producción a cuánto debe estar? La producción a 81%. No está mal, pero bueno, podría ser mejor. Vale, electricidad. Bueno, ya sabéis que llega hasta aquí. Pero bueno, aquí se pone una subestación y alcanzaría todo el resto, ¿vale? Seguridad contra el crimen. ¿Está estable? En todas las zonas está estable. ¿Se podría poner más? Sí. Pero por ahora no es algo que nos urge. Libertad. Bueno, libertad, obviamente, donde hay militares está más baja. Pero no pasa nada. Alcance de la diversión. Mirad, aquí la diversión. Aquí la diversión es un poco más baja. Pero bueno, pero también os digo, hay bastante estabilidad en todo, ¿vale? No hay niveles muy bajos. Mirad, la sanidad está bien. Alcance de comida también tiene bastante alcance. Calidad de diversión. Están bastante satisfechos. Bueno, hay un par que no, pero bueno. Y calidad de la fe, etc. Os digo, estamos bastante estables, ¿de acuerdo? No tenemos nada muy mal, pero tampoco tenemos nada muy bien. De acuerdo, a ver qué quiere esta gente ahora. Están enfadados. De acuerdo, a ver, establece que la Constitución hace 0 misiones, lo cual no vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ten programa nuclear. Tampoco quiero hacer el programa nuclear, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es lo que yo creo que es, no es muy rentable para lo que queremos. Creo que, si no me equivoco en lo que es, creo que te dan 100.000 dólares, pero te bajan muchísimas cosas. Te bajan las referencias que tienes, bueno, las relaciones que tienes con casi todos tus partidos de facciones. Y luego creo que la satisfacción en general contigo baja bastante y afecta bastante a todo trópico en general. Pero bueno, te dan 100.000 dólares, pero no sé si compensa, la verdad. Disculpad. De todas formas, vamos a... Vamos a hacerle, ¿vale? No, me he equivocado. Este no lo voy a coger, así que bueno, me importa un poco, bastante poco la opinión de los ecologistas, porque tampoco... Me trae ese cuidado. Vale, bueno, tengo felicidad por diversión media, 45, ¿vale? En cuanto ganamos dinerito penúltimo, yo te juro que te prometo que lo miro, ¿vale? Te lo estudio. Querido amigo, a ver, vale, 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 esto está así. Audiencia, provoca una demanda de casa en nuestras facciones, ¿vale? Permiso de construcción, aumenta los costes de construcción de los edificios, pero no vamos a ir a la Suiza, no queremos eso. Programa de alfabetización, ¿sí? Que a veces a mí, oye, oye, estoy un poco trabado, igual me hacía falta ese programa. Impostra grandes fortunas también. Derecho a las armas, no hace falta, ley seca, préstamos estatales. Esto lo vamos a hacer por si acaso, ¿vale? Por si acaso entramos en crisis o nos bloquean o lo que fuera, pues oye, pues un último recurso para sacar un poco de dinero. Aunque eso es como ultimátum, ¿de acuerdo? Policia militarizada y ley marcial, ¿vale? Ya está. Vale, vamos a hacer la clínica y el periódico vamos a mejorarlo también. Mirad, vamos a usar los periódicos, ¿de acuerdo? Para la mente abierta, la dependencia, ahorrador. Vale. Bueno, nada, ya está, ¿vale? Perfecto. A ver si empezamos a ganar un poquito de dinero. ¿Qué tal va el comercio? El ROM, mírate, el ROM ya está saliendo. Al menos en este está saliendo, ¿vale? Así que bien. El trono también, alimentos bien, puros también. O sea, la cuestión es que no sea cero, ¿vale, chicos? La cuestión es que vaya saliendo. Mirad, como ya tenemos uno de ROM, vamos a quitarlo. A ver si tenemos un poco de suerte. Y tenemos otra cosa. Puros, armas, tatuco cogido. Alimentos enlatados, ROM, ROM, ROM. Chocolate, chocolate. Alimentos enlatados. Tenemos otros alimentos enlatados. Vamos a probarlo, pero bueno, no creo que haya mucha diferencia con el de antes. Todavía están construyendo esto. Dios mío, qué lentitud. Esto es vacío, esto es vacío de qué... Ah, esta gente ha necesitado mariscos, de verdad. Nada, voy a poner aquí, produce marisco. Todos los pescadores producen una edad de pescado por tres. No, amigo. Esto es... ¿Esto está hecho? Vale, pues pescan marisco bastante lentamente. Pero bueno, no pasa nada. Seguimos. Veamos. ¿Qué tal es? Vale, está todo bien. A ver, pues nada, esperad un poco. Ya os digo, hemos pasado de tener 60.000 dólares, pero hemos hecho una inversión muy grande, muy rápido, ¿vale? Pero bueno, mirad cómo ha cambiado ahora la felicidad. La religiosa debería haber subido, ¿vale? Ha subido 10 puntos, si no recuerdo mal. Y todo esto da dinero al final, ¿de acuerdo? O sea, entran 3 dólares por cada uno. ¿Vale? O sea, que al final, pues mirad, aquí vemos lo que nos va dando de dinero. Aquí nos vemos, o sea, ingresos 42 dólares desde la que la tenemos puesta, que es súper poco. Este se nos está quemando, que se nos achicharran. Bueno, llega a los bomberos, no hay problema. Vale, poquito a poco vamos debiendo menos dinero. En cuanto a esto se entregue ya veréis que vamos a estar forrados otra vez. No pasa nada, yo tengo fe, el trópico, tengo fe. ¿Quién es este? A ver, si no hay estudio, se ha arruinado. Estudiantes, tendrían que poder hacer una especie de edificio que fuera un campus para estudiantes. ¿Sabéis? Construye un conventillo, construye un conventillo. Yo te construyo un conventillo, hermano, no se preocupe usted, que yo le haga un conventillo. No porque quiera, porque me va a dar dinero, ¿eh? No por nada más. Vale. ¿Veis? Lo he hecho perfecto. Hasta sin querer lo he hecho. Precioso. Pronunciar un discurso increíble. Permite que voten, no necesito hacer nada. Tengo un 95% de apoyo, o sea, todo el mundo está feliz, me ama, me quieren. Perfecto. Va bien, va bien, va bien. Estamos un poquito mal de materias primas. Podemos ver, están todas las cajitas de la muerte. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a aumentar seguramente... Vale, bien, ya tenemos dinero. Vale, vale, vale. Vamos a aumentar un poquito el tabaco, ¿de acuerdo? Y las telas, ¿vale? Así quitamos trabajo y de paso aumentamos la materia prima. Esto vamos a ponerlo aquí. Los ranchos me están fastidiando... O no. O no son los ranchos. A ver, un momento. Vamos a pasar informativos. Contaminación. Vale, no. Contaminación. Está bien. Bueno, ¿veis? Aquí hay un poquito de contaminación. Pero bueno, es la urbe, ¿vale? Pero como la voy a hacer para aquí abajo, pues no pasa nada. A ver, y el ranchito. El rancho de lana. Para... Queremos lana. Lana y leche, ¿vale? ¿Por qué lana y leche? Porque seguramente en algún momento, no muy tarde, haremos... Haremos... Ahora no me sale. Ahora lo enseño. Ahora os debo que es. Haremos lo de la industria, ¿vale? Tengo que ver dónde consigo meter esto. Creo que lo haré aquí un poco separado, pero... Aquí, perfecto. ¿Vale? Vamos a hacer una barraca, otra barraca aquí. Porque seguramente querrá ir bien gente. ¿Vale? Lo que os decía. Queremos hacer esto, ¿vale? Queremos hacer una fábrica de lácteos. ¿Vale? Más adelante. Así que tenemos el quesito ya listo para ir almacenándolo. De todas formas, el trópico... Bueno, entornos trópicos. Siempre se comercia, ¿vale? Aunque tú no lo hagas. Aunque tú no lo tengas en el comercio como tal. Todo lo que tú producieses se va comerciando, por lo general. Hay una parte que si no lo quitas se queda en el consumo local. Pero el otro se va. Así que bueno. Lo que... Lo que os decía. Que aunque vosotros produzcáis y no le hagáis mucho caso. Se va haciendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Programa de alfabetización. Vale. Fábrica de lácteos. ¿Nos compensa poner esto ya? Pues no lo tengo muy claro. Pero vamos a hacerlo. Porque me hace ilusión, la verdad. Tener mi fabriquita de lácteos aquí. Vamos a ponerla aquí delante de la fábrica. Perfecto. Estamos otra vez sin dinero. Pero ya os digo. Estamos haciendo una inversión muy rápida ahora, ¿vale? Ahora mismo estamos construyendo muchísima industria. Muchísimas cosas. Por lo cual es normal, ¿vale? Pero ya os digo. Mientras sigamos ganando dinero, no pasa nada. Ahora mismo estamos ganando muchísimo dinero. Mirad las armas, los botes, lo que nos están dando. O sea, no pasa nada. Ahí he cerrado una cosa. No lo he visto. ¿Qué era? ¿Qué era? He cerrado. Anda, pues nada. Nunca los abremos. Nunca sabremos qué era. Y nada, chicos. A seguir esperando. ¿Qué quiere este señor? Sabotaje al bloque del este. Me parece bien, tío. No me caen bien los del bloque del este. Bloque del este. Bloque del este. Abrir pantalla de asaltos. Vamos a hacer sabotaje al bloque del este. Y vamos a, vamos a, vamos a... Vamos a traer pescado, tabaco, marisco, mucho marisco, por favor. Aquí estamos marisco, sobre todo. Vale, bien. Ya está. Estamos marisco para la misión de traer monumento. ¿De acuerdo? Acordaos. Tenemos un monumento pedido, por decirlo así, encargado, que te los tiene que llegar. Vale, pues nada. Sigue esperando un poquito más que vuelvan a llegar las cosas y se hagan los encargos. Vale, las armas están casi terminadas. Esto también está casi terminado. Esto también está casi terminado. Esto no, pero esto está haciendo dos a la vez. Bueno, o debería. Y el petróleo está, pues ahí, ahí. Vale. Saca un millo esto. A ver. Pescado y piña. No produce lo suficiente. Deberíamos hacer... Vamos a ver si podemos hacer otra... Bueno, en cuanto tengamos dinero, vamos a intentar hacer otra... Otra fábrica de pesca. Bueno, de pescadores. No va a pesar el nombre ahora. Otro puerto pesquero. Eso. Y... Y nada, pues... Básicamente eso. La exigencia doble ha expirado a posición de militaristas. Menos, menos. Bueno, me da igual, porque no la iba a hacer. Así que, bueno. Está todo bien. Está todo bien. Capitalistas. Más o menos. 100, 100, 97, 70, 64, 76. Vale. O sea, los que nos quieren son los del lado derecho. ¿Vale? Y nada. Veamos. Sigamos. A ver cómo avanza esto. Vamos a ver si podemos despedirle dinerito a esta gente. No, no me deja. Vale. Vale. Bueno, en cuanto acabamos el comercio. A ver si se da un poquito de alegría. Pero ajustar no nos da falta. Estoy pensando en probar una cosa, ¿de acuerdo? Es un poco una prueba. Es un poco una prueba porque... No lo he hecho nunca. Porque no me ha hecho falta. Pero bueno, quiero comprobar a ver si... Va más rápido si yo hago otro puerto, ¿de acuerdo? Esta isla no es la más óptima para esto. Porque solo tiene... O sea, lo suyo sería que aquí esto fuera un poquito más ancho. Y yo pudiera poner aquí otro puerto, ¿de acuerdo? Mira, estamos perdiendo mucho dinero. Seguramente si llegamos a menos 50.000 nos saltará el aviso, ¿vale? Pero bueno, deberían acabarse los comercios y empezar a entrar dinero. No entiendo por qué estamos perdiendo tanto y por qué va tan lento. Bien. Porque va todo muy despacio. No sé por qué. Porque estamos abasteciendo bien todas las fábricas. O debería. Quizá... Tiene una felicidad, de acuerdo. Vale, bien. Ha bajado un poquito. Mira, hemos sacado uno de comercio. A ver. Puros botes. Vale, botes no tenemos ninguno. Así que bueno, vamos a darle ahí. Se nos quema eso. Y ya está. A ver. Estoy pensando quizá en poner incluso... Bueno, lo que os comento es otro puerto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que quizá este está un poco sobrecargado. Y va muy lento por eso. ¿Veis? Aquí tenemos un montón de ron en el almacén. Cuero. Botas. Y esto no sé si se usa para esto también, ¿de acuerdo? Porque no creo, ¿vale? Esto creo que es el exportación sin más por separado, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar muchísimo dinero. Y nada. Controles regulares. Perros asustradores. Vale. Bueno, mira. Bien, 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 bien. Ya tenemos dinerito otra vez. Vale. Aquí no creo que se pueda, ¿vale? Sería precioso, ¿eh? Que se pudiera aquí. Chicos, sería precioso. Uh, se puede. Y caberá una calle aquí. A ver. A ver si caberá una calle. Aquí. Vamos. Permíteme esto. Un poquito. Oh, si puede. Si puede, si puede, si puede. Perfecto. Un muelle aquí. Oh, me encanta. Vale, hemos gastado dinero, ¿vale? Pero para la prueba sirve, ¿vale? Quiero ver si realmente afecta a la velocidad del comercio que yo construía otro muelle aquí. ¿Vale? Además, como la ciudad se ve expandiendo hacia aquí arriba, aquí va a haber, más adelante, va a haber una zona, ¿de acuerdo? También de trabajo y todo eso. Así que es importante también tener otra cosa ahí. Otro muelle ahí. Nada, ahora mi idea es esperar otra vez a ganar un poco de dinero y poder hacer otra agencia de transporte, ¿de acuerdo? Y dejarlo todo un poco arreglado para, bueno, para finalizar el episodio. Un poco vamos a hacer, siempre como por fases. Entramos en la época, hacemos un poco el trámite en medio y luego finalizamos, ¿de acuerdo? El final siempre suele ser un poco más abrupto porque suele haber más ataques y tal. Pero vamos, al principio es mucho gasto, ¿de acuerdo? Mucho gasto, mucho gasto, mucho gasto. Y intentar explotar todo lo que puedas. Vale, ron, chocolate ron, vale ron. Ya lo hemos acabado el de antes, así que vamos a poner otro, ¿de acuerdo? Los botes se están yendo rapidísimo. Me encanta, muchísimas gracias. Botes, me ha sido muy feliz. Me gusta tener dinero. Mira, ha bajado un poquito la felicidad de todo el mundo, pero bueno. A ver, habría que trabajar lo siguiente. Mira, está todo por encima de la media, lo cual está perfecto. El trabajo está un poquito bajo. Por lo visto no les estoy dando el trabajo que quieran. A ver. Final sin techo, trabajo, emparos. Solo hay un emparo. Ah, bueno, claro, es verdad que los lugares de trabajo tienen una calidad, depende lo bueno que sea. El lugar de trabajo, por lo tanto, es importante cuidarlo. Eso también, ¿vale, chicos? Bueno, esto va despacito, pero con buena letra. A ver, escombro, reconstruir. ¿Quién vive aquí? Vamos a empezar a hacer casa a esta gente, ¿vale? Acomodado, acomodado, vale, acomodados. Vamos a hacer un apartamento, ¿vale? Para que así ya no... Ya no tengo que preocuparme. Es un poco más caro, pero así ya no tengo que preocuparme. Ya lo dejo ahí y que todos los acomodados que quieran se vayan ahí a vivir. Bueno, esta piña, este terreno de cultivo lo quitaré. O sea, los terrenos de cultivo irán, poco a poco irán yéndose de aquí. Cuando tengamos más dinero para eso, irán yéndose de aquí hasta aquí, ¿vale? Hasta esta zona. Y todo esto lo usaremos para industria, cosas que contaminen, etcétera, 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 etcétera. Vale. Armas está casi terminado. A ver. Las armas no les llega níquel, vale. Sí, están a tope. Es ahí, ¿veis? Está a tope y me seguía poniendo la cajita, ¿eh? O sea, está feísimo eso. Carbón, hierro. Le falta hierro. El hierro está... No se ha terminado la mina, ¿no? Se me ha terminado la mina, ¿no? Vale. Taladro. El equipo requiere. Vale. Nada, chicos, a esperar. Estamos perdiendo otra vez un poquito de dinero, pero bueno, es lo que os digo. Tenemos dinero, gastamos. Tenemos dinero, gastamos. Tenemos dinero, gastamos. Es lo que hay. O sea, si nos quedáramos quietos sin gastar nada, con todo el comercio bien, al final empezaremos a ganar dinero. Pero quiero hacer cosas, o sea, y no me quiero quedar parado 10 minutos viendo cómo el dinero va subiendo sin yo hacer nada, porque al final no creo que sea rentable. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí unos puros, que no tenemos puros, creo. Sí, exacto. Es mejor tener uno de cada, ¿vale? ¿Veis? Porque si no al final hay uno que no te produce nada. Y tienes que terminar quitándolo. Vamos a hacer uno de cacao, ¿vale? Por comerciar con el cacao, ya que lo tenemos aquí. Que no lo usamos para nada, si no recuerdo mal. Así que bueno, ahí está. Ah, no, esto es el café, ¿dónde está cacao? Yo tenía cacao, ¿dónde lo he puesto? Aquí, ¿no? Aquí he estado. Eso es, cacao. Si tengo una memoria yo, que madre mía. Y nada, chicos, esperemos un poquito hasta que caiga a positivo otra vez. Asalto completado, mil de pescado. Vale, ¿veis? Esto viene muy bien, ¿por qué? ¿Por qué me interesan estos asaltos? Porque yo los tengo aquí. ¿Quién estaba? Pero ¿por qué hay rebeldes? Si todo el mundo está contento con su vida. Bueno, no lo entiendo. Pero bueno, mientras no sea muy problemático, da igual. Lo que os decía, los asaltos. ¿Veis? Aquí podemos observar mil de pescado, 550 de níquel y 1800 de tabaco, ¿vale? Eso es bastante para la producción. Por lo tanto, pues eso, proyección extra para hacer tabaco, ¿veis? Y los puros, pa, 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 pa. Ruedas más voladas, ¿vale? Madre mía. Madre mía, va a estar el mundo entero fumando puros, tropicanos. Y a ver qué tal. Y, ¿vale? Bueno, esperaremos un poco lo que os he dicho. O sea, quedar positivos, ¿de acuerdo? De dinero, que no tardaremos mucho. O no deberíamos. Y poco más, y poco más. A ver qué tal funciona esto cuando se termine de construir. Que tarda un ratito, ¿vale? Vamos a darle un poquito de prioridad alta para que pegue el último estirón. De acuerdo, ya casi está. Y estupendo, de acuerdo. Nueva hora de llegar. Dos meses. Quince días. Voy a ver si se coordinan. A ver si están coordinados. Un mes. No, ¿veis? Van por separado. Así podemos sacar las cosas antes, ¿veis? Vale. Porque creo que solo van llegando cada X tiempo, ¿vale? Así que veamos si realmente nos ayuda y se nota el puerto de esto que hemos hecho. Mira, cacao y carbón. Mira cuántas cosas. Vale, vamos, vamos. A ver si funciona. Si realmente funciona habré descubierto una cosa muy importante. Porque, yo os digo, en el Trópico 5 yo lo que hacía era tener unos, bueno, en puntos altos de la partida, llegaba a tener unos 10 puertos en toda la costa. O sea, y entraban barcos a Tutiplen. En eso me gustaba mucho el Trópico 5, la verdad. Y sobre todo también en el tráfico. El nivel de tráfico que había en Trópico 5 no hay en Trópico 6. ¿Qué pasa? También es realista porque si tú no les das coches, no todo el mundo puede tener un coche. No todo el mundo se puede pagar un coche. ¿Qué pasa? Hay un edicto que se aposta. Es coches gratuitos. Todo el mundo puede tener coche, pero yo no estoy para pagarle un coche a esta gente. Me sabe muy mal, pero no puedo. O sea, estamos muy pelados ahora mismo. Está bajando bastante. Pero bueno, ya lo habéis visto que antes era lo mismo. Si llegaba a menos 50.000, nos saltará un aviso de que estamos en bancarrota, que la partida, que no sé qué. Pero bueno, le vais a seguir jugando. Bueno, haced lo que queráis cuando jueguéis vuestra partida, pero le vamos a seguir jugando y sin más. ¿Veis? Menos 3.000, menos 8.000. Hemos terminado el comercio. Hemos terminado uno solo, eh. Mirad cómo estamos. También ha entrado un poquito de ayuda del bloque y tal, pero bueno. Tampoco no nos quitemos méritos, ¿vale? Puros, a ver qué tal van los puros. No están saliendo todavía, así que no les vamos a poner más sobrecarga. Petróleo, cuero. Bueno, el cuero es una buena opción para acabar de completar alimentos enlatados. Alimentos enlatados y hay uno. Van bastante lento los alimentos enlatados, estoy viendo. Tengo que ver a ver si puedo potenciarlos un poco. Vale, cuero. Vamos a hacer cuero, ¿vale? Ya que no tenemos nada más para cubrir. Y se supone que tenemos un rancho de caimanes. O no, o no lo hice al final, ¿vale? No lo hice al final. Mira, tenemos 666 tropicanos. Espero que no sea un símbolo de mala suerte ni nada, pero está ahí. Veamos. Mira, ya somos un par menos. Se han ido, se han asustado. Y... Vale, vale, vale. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Vale, aquí el cuero. El cuero tenemos pieles. No han entrado muchas pieles. Pero aquí deberíamos tener bastantes. Así, no sé. Pieles, pieles. Vale, bien. Vale. Quiero hacer una cosa. Quiero ayudar con el transporte. Agencia de transporte. Vale, tenemos aquí una aquí. Una... Vamos a poner otra aquí. Otra agencia aquí. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que va lento. De que va lento. Que el transporte entrópico va lento. Y quiero que esto sea como... Como una entrega premium en un día. Pero lo vamos a ir dejando ya en breves. ¿De acuerdo? Porque ya llevamos un ratito aquí. Y ya me engancho y no me suelto. Y nada. Por ahora el experimento creo que va bastante bien. La verdad. Estamos... Nos hemos recuperado. No sé si ha sido casualidad. Justo cuando hemos puesto esto. ¿Vale? Así que bien, bien, bien. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nada. Mañana más. Y nada. Espero que Trópico continúe bien y aguante firmemente. Y así la serie dure todo lo que se pueda. Nada, chicos. Hasta la próxima.